Estudiantes de nivel bachillerato y secundaria se manifestaron en la plaza Lerdo de Jalapa exigiendo solución a sus demandas, bloquearon el tráfico aproximadamente por 10 minutos y en este momento continúan aquí, siendo las 12 del día con 40 minutos de este lunes 8 de junio. Esto es Servicio Público. Servicio Público.